Vamos a empezar ahora con este best of five entre Rakda y Pepo Que bueno, yo espero muchísimo de este enfrentamiento Empieza la Mithra haciendo de las suyas Madre mía de mi vida Ganando el neutral y te va a castigar un poquito con esa rapidez El lobo que no se viene atrás, no se amedranta Y empieza también con sus aéreos Y dado con estos dos campeones, con estos dos personajes, perdón Que pueden combiar muy bien Y Mayu, mojate un poquito Eh, la verdad es que este matchup, a ver, después de haberme encontrado a Rakda en la bracket yo mismo Y haber perdido bastante fuerte contra él, lo veo, uy, uy, muerto, la verdad Eh, sabiendo un poco sobre el matchup que me contó Kendo Que el matchup que a mí no le gusta jugar con permita es Wolf Entonces dice, a mí no le gusta para nada Supongo que el láser le afectará mucho a la hora de la recovery Muchos tipos de cosas Así que, Pepo siendo lo bueno que es Sí, efectivamente, Volkan a Aegis, lo he estado aumentando Eh, creo que está más inclinado a Pepo, pero Rakda... Tú tienes una posibilidad de... Creo que... Quien tenga cero Cuando tienes una pira delante... Ahí está una... Ese backer de pira... Bueno... Ha sido FWR ¿Es el FED? Sí, es FWR O sea, bajo todo prognóstico... Eh... Tuya es ganarte el neutral y cortearte... Y yo con el absmas... Castigado por el absmas del rival... Y cambiamos a pira ahora... Muchísimo miedo... Así que por eso lo mismo prefiere esa movilidad por encima de... Del poder de... De Pyra... Menos mal que hizo el... Get up attack... Porque estaba preparando un absmas... Muy rico... Buscaba el... El jab... Que a estos porcentajes se mata... Lo que pasa es que... Es bastante risky... Eh... Eh... Ir con... Con Pyra a estos porcentajes... Porque WoW puede golpearle bastante fuerte... Claro, claro... Hay que sacar a Mícera de nuevo... Así lo hace el bueno de Rakda... Quiere... Bueno... No ponérselos en nada sencillo... Para que ahora ese 49 se convierta en un 100%... Cuidado... Estaba pescando... Ese... Dodge hacia adentro... Y realmente no lo sacó... Y eso va a matar... Vale, de acuerdo... Que sí... Si te pencha mucha espada... No ha ocurrido... El síndrome de Pyra... Donde... Coge a Pyra... Te empiezan a golpear... Y pierdes toda tu lead... Y Rakda es capaz de... De cerrar ese stock... Y... Continuar con su lead... Que... Le sigue agrandando... Una y otra vez... Si... En este momento... Bueno... Ya 57... Y es que... Si este stock... Se le atraganta a Pepo... Como el anterior... Lo va a tener muy complicado... Para él en esta partida... Sin embargo... Bueno... Conocemos a WoW... No es un personaje... Que le guste matar... No... Si... La verdad es que... Si... Un bugger... Como ese que está buscando al mismo Pepo... Pero nada... Defitil también... Debe haber sido kill... Lo escudaba bien... Rakda... Y ahora está buscando con esa... Espada gigante de fuego... Cuidado... Porque cometía un error... Uh... No lo castigaba bien... Y ahora... El bugger lo va a volver a poner... En una situación complicada... Con el air dodge... Se posiciona... Para engancharse al borde... Pero ahora si que es verdad... Que la presión ha cambiado un poquito... ¿Verdad Maño? Si... Le envía un ángulo bastante... El juego por parte de... De Pepo... Pero ahora mismo... Eh... Cambia a Pyra... Pero... Creo que... Esa es muerte... Antes estaba buscando... Eso si... Eso si... ¿Verdad? Haber tirado la espada... Para el otro lado... No creo que fuese... No creo que fuese una idea... De... 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 Aun así... Lo que... Quería decir es que... Está buscando... Un poco... El... El... El downer con... Con Pyra... Para conseguir el confirm... Pero... Quizás... Eso... Le duele un poco... En la movilidad del personaje... Y no... Consigue... La kill... No hay ningún throw... Que mate... De... 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 No... Ah... Muy... Muy alto porcentaje... Creo que a lo mejor... Puede... Incluso matar... A... Muy alto... Estilo ya... Cuando... Hiciera... Ultra... Que... Incluso... Es más viable... Cuidado ahora... Quedan los combos... De los que nos anticipaba... El bueno del baño... Cuidado con este... Que se le da muy bien... Las remontadas... Gama... Pira de nuevo... Lo va a agarrar... Aquí claro... Peppo... Es muy dura... Porque sabe que... No tiene ningún... Kill Potential... Si tiene el escudo puesto... Un Nair... Un Upper... Un... Un Bucker... Está muy palanquero... Está muy palanquero Peppo... Intentando... Leer uno de los rolls... Oh... Ese da un throw... Lo consigue matar... No, no lo mata... Es que los throws de... De estos personajes... No sirven de mucho... Creo que... Fuego Azul hubiese sido una mejor opción... Pero el Nair lo mata... Si... Bueno... Pues... Primera ronda... Que se lleva a Rata... Y... Con una victoria contundente... De principio a fin... Ha dominado... Sobre todo con esa primera stock... Que le ha... Dado tanta ventaja... Para... Para las... Para los minutos finales de la partida... Y Peppo que no ha podido... Hacer nada... Veremos a ver la segunda partida... A donde nos llevan... El mapa... Y... Yo me espero otro... Quinto mapa... Maño... Eh... ¿Cómo quinto mapa? Que lleguen a la quinta partida... Ah, sí... Eh... Que me espero quinto... Pero aún así... Ya... De nuevo... Como mencionaba antes... Ragda tiene una ventaja... En ese sentido... Si llegamos a Game 5... Eh... Aún así... Creo que... Ragda... Ha mostrado mucha... Terminación en esta partida... ¿Cierto? ¿Quiénes casteáis? Buenas... Sanx... Pues casteamos... Maño... Y Chubinais... Yo la verdad que soy un caster... De... De TFT... Que me he venido aquí a castear... Es más... Me ha permitido... Unirme hoy al plantel... Y... Bueno pues... Espero que os esté gustando... Si tenéis algo de feedback... Desde luego que... Lo aceptamos por aquí por el chat... Hostia Chubinais... ¿Será que me conoce y todo? ¿Te lo imaginas? Bueno... Eh... Pues... A lo mejor me conocen no... Porque yo jugaba en el Smash 4... Aquí en Madrid... Iba nacionales y tal... Lo que pasa que... Bueno pues... Lo dejé... Cuando... Cuando cambiaron la consola... Yo no me... No tenía dinero para comprarme esta consola... Y... Claro un NES... Hostia se acuerdan... ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Tenemos aquí... Los old school... Que es... Si estás en el tweet fijado de Jamiro aún... Hostia... Eso... Eso tengo que mirarlo eh... Eso tengo que mirarlo... Eso tengo que mirarlo... Porque no me... No me acordaba yo de eso... Bueno volvemos a la partida... Mayu... Cuéntanos... Volvemos a PS2 de nuevo... Bueno... A ver... Es un escenario más neutro... Creo que Bifo se ha visto cómodo... Aunque haya perdido la partida... Ha sido bastante close al final... Así que... No veo fallos en su lógica... Eh... La presión de Bifo de todos modos... Es una cosa... Que no tiene rival en este juego... O sea... Por algo... Ser el llamado... De los mejores personajes del juego... Y... Bueno... Welfo ahora mismo... Eh... Incapaz de... De contestar a esa presión... A ver que tal... Eh... Consigue moverse... En este... Top 8... Ahora mismo... Uff... El... La situación directa por parte de... 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 Si... Bueno... Esa partida empieza mucho mejor para Pepo... Pero sin embargo... Está sufriendo contra la... Contra la Mithra, eh... El Neutral no se lo está consiguiendo... Ganar... Y... Lo que sí que sabemos de Pepo es que... Que... Es rápido a la hora de... Analizar al jugador... Que tiene de enfrente... Ver un poquito como... Se está... Desenvolviendo... Y... Modificar su gameplay... Vamos a ver si es capaz aquí... Uff... Se va a comer de nuevo... Ese Sidey... Tanto es así que modifica su gameplay... Que... Ahora mismo... Acaba de mixearle completamente... Con ese grab en el borde... Si... No consigue dominar a la... A la Mithra... Pero aún así... Con Paira consigue... Eh... Compearle bastante fuerte, eh... Con Paira está teniendo mejores resultados... Si que es verdad... Lo que pasa es que... Claro... Contra Paira el tema es... Si cometes un solo error... Puedes estar completamente muerto... Uff... Que bien ataqueado ahí... Ragda... Para no morirse... 143... 156... Los dos jugadores... A punto de morirse... El Dash... Que es... Uno de los mejores... Power moves de... De... Wolf para matar... Pero lo esquivaba... Lo esquivaba... Lo esquivaba bien... Ese backthrow... Que consigue... Que consigue... Que consigue Peppo... Lo... Consigue matar... Ahora mismo... Necesita una kill urgente... Eh... Que Ragda si no quiere que esta... Lead... Eh... Se le... Se le vaya de las manos... Para... Para Pepo... Ahora mismo... Pepo a un soplido... Eh... De... De... De Paira... Un solo... Un solo tilt... Un solo aéreo... Podría llevárselo... Incluso... Un especial... Nada... En cambio a... A Mithra... No vale la pena... Vuelve la Paira... Tengo cuidado en el borde... Se esta sintiendo cómodo... Yo creo... Ragda para matar con la Mithra... Y... Se le atraganta la kill eh... Se le esta atragantando... Cierto... Pepo se esta moviendo mucho mejor... En esta partida alrededor de los movimientos de... De... De Paira y Mithra... Que se esta adaptando un poco al playstyle... Aun asi... Oh... Eso ya no... No ha habido manera de... De esquivarlo... Vuelve a... A buscar... Ese... Roll... Hacia dentro... Pero no lo esta encontrando verdad... No se si... No le da tiempo... Ah... Lo encontro... Pero aun si no le da tiempo a... A... A contestarlo... Si... Oh... Puede ser kill para los dos... Si... Si... Que kill para los dos... Vaya... Menudo trade... Trait favorable para... Para... Para Ragda... Al final... Se lo llevaba con el... Ahora... Partida nueva... Los dos... A cero de porcentaje... Y... Uff... Compito alrededor de todo el escenario... Rápido... Que sube el porcentaje... El... Wolf... Es increible... Aun asi... Lo lleva por todo el escenario... Lo intenta le estrapear... No puede salir con los aéreos... Los aéreos de... De Wolf... Son... Enormes... Son... Sin lag... Y... Le estrapeo completamente... Con ese app... Es mas... Los... Smash attacks... De... Son... Increiblemente... Geniales... Estábamos viendo... Shanks... Estábamos viendo aquí el... 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 El clip de Jamiro... Madre mía... Que destrozo me hace... Que destrozo... Old school eh... Ay dios mio... Que desastre... Que desastre... 2016... 2016... O el 2016... Americaner Dodge... Se la regalas... Lo dijo... Ya ves... Ay dios mio... Hacía mucho que no veía esto... Bueno... Aún así... Me ha gustado mucho... Que me... Que me reconozcas tío... Que te voy a decir... Ya llevas 7 años... Si, si, si... Y empieza la tercera partida... Por cierto... Que no... Se nota la terminología de TFT y LOL... Si... Puede ser... Puede ser... Campeones... Sobre todo campeones... Bueno... Me adaptaré chicos... Hacía mucho que no casteaba Smash... Pero la verdad que... Echaba de menos... La comunidad... Echaba de menos el juego... Y... Bueno... Pues si me dejan... Vendré más... A menudo... A castear cositas... Y... Y me... Me acostumbraré a la terminología... Aprenderé también un poco... Los personajes que se me quedan un poquito... Desconocidos... Si... Por todo con los nuevos y demás... En el tema DLC y tal... Son... Tienen muchas cosas... Son bastante complejos... Ahora mismo para el Mithra... Es... Un poco de... De los que son menos complejos... Quinto mapa... Ya ves... Quinto mapa... Si, si, si... Uy... El Smash que no daba de milagro... Se quedaba el puño ahí... Cerquísima de la mandíbula... Y la Mithra... Que ahí se ha hecho... Que ha quitado los pantalones... Ya te lo digo yo... De momento... Nadie pierde la primera... Esto... ¿Cómo? ¿Cómo ha ido por ese Api? ¿Cómo se la jugaba Pepo? Ese hitbox en el tiempo del... Del nerd de Wolf... Es un movimiento tremendo, eh... Además... Wolf destaca por ser... De los personajes con mejores... Smash attacks del juego... Siendo súper seguros... En muchas situaciones... Así que... Bebo hace un buen trabajo... De... De usarlo en los momentos correctos... Y... Uy... Pebo... Cuidado... Acabas de ponernos en una situación... Bastante extraña... Una situación en la que... Te comas un fer... Y puede que te mueras... Uy... Si con ese jab... ¿El jab mata? No... A ese tanto... Bajo porcentaje... No, pero... Vale... Ostras... Ahí se te va a llevar... Primera stop... De nuevo para Rakda... Que deja... Las cosas... Bueno... Beneficiosas para él... Ahora mismo... 97%... Esto es lo que justo estaba buscando... Empezar a convear con esta Mithra... Uff... Ahora sí... Pepo se ha salido bien, eh... Se ha salido bien del combo... Cuidado con... Que no te la vuelva a liar... 29%... Lo bueno es que no quita tanto, ¿no? Que te puede hacer un buen combo... Pero no sube tanto el porcentaje... Menos mal... Porque si no... Es un poco como Shake... Con una espada... Y aun así... Un Ganondorf detrás... ¿No? Puedes cambiar a Ganondorf... Cuando tú quieras... Pero... El tema es... Que... Wolf... Te necesita conseguir la kill... Ahora mismo... O sea... Con el footstool... Puedes atrapar... A tu oponente... Con el... Con el side B... Y... A un texix después... Ha intentado... Eh... Pepo consigue tequear... Y salir de ahí... Agarra al borde... No... Un SFT se lo lleva... Eh... Un poquito más cerca... De recuperar la lead... Ese ataque... Que... Bueno... El side B de Mithra... Que es muy fácil... De... De castigar... A la hora de intentar... Volver con él... No consiguió... Ragda... Llegar al borde... Y... Uy... Mira el mix up... En vez de ir al borde... Te... Busco a ti... Te voy... Te lanzo la pelota a la cara... Un poquito de porcentaje... Y un poquito de espacio... Cambia a Mithra... De nuevo... 41%... Se siente seguro... Para estar jugando con ella... Aún así es lo que decía antes... Cuidado con los combos... Que te puede hacer... El Lobo... De esa forma... Cambia a Mithra... Prefiere no ser... Combeado... Hasta el infinito... Y ahora mismo... Necesita un poquito la movilidad... Para conseguir un poquito de combo... Que aún así... No lo va a matar... Con Paira siquiera... Ese Foresight... Ese es un poquito... Como el Wishtime... De... 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 Ese... Ehh... Dash Attack... Que se lleva a la vida de Pepo... Ragnar... De nuevo... Necesita... Correr con esta lead... No morir pronto... Porque si no... Pepo se va a llevar... Ehh... Oh dios... He estado a punto de conseguir el Downer... Si... Pero lo pillaba demasiado dentro... Si... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Quizás... A ver... Podría matar a 135 también... Bueno... Con tan poco... Rage... Maybe not... Si... Podría... 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 Podría matar con... Dash Attack... Ehh... En este caso... El... La buena... La acción... Del Roll... Ese... Apermash... Tan rápido como es... Lo consigue... Pepo... Y... Oye... De nuevo... Otra vez más... Y... Lo conecta con el... Con el Apermash... En este caso... El extra para Pepo... Que... Bastante beneficioso... Comparten... Osea... Hit de uno... Hit de otro... No se dejan respirar ninguno... Si... Ahora... La Mithra sale para ser... De nuevo... Cuidado aquí... Que te puede hacer el... Esto no va... Madre mía... No lo mata... Pero... Menudo... Menudo combo... Se acaba de marcar... Menudo estado de ventaja... Tan loco... Lo están viendo ahora... El público... Jejeje... Ahí en la sala de al lado... Escuchamos los gritos... Madre mía... Que cerca ha estado de matar eso... Y que bonito habría sido... Aún así... Pepo... Se quiere... Aguantar... Lo máximo posible... A ver si encuentra aquí... La manera de dar la vuelta... Y... De momento... Lo está encontrando... Con el Backer... Madre mía... Esa sweet spot... Tan potente... Que tiene el Backer de Wolf... Tan conocida... Tan letal... Que acaba llevándose la kill... Madre mía... La lectura del salto... Y el pop up... Aquí... De... De Rakda... Que no se puede creer... Que haya perdido esta partida... Con lo cerca que la ha tenido... La verdad que... Una lástima... Pero bueno... Es lo que tiene Pepo... No le puedes dar por muerto... Nunca... Es que... La verdad que Pepo... Ha hecho muy bien leyendo ese salto... La... La opción de pánico de... De Rakda... Un poco previsible ahí... Lo ha visto... Pepo... Y ha conseguido llevarse la... La stock... Es que... Normal cuando... Consigues una kill screen... Y al final lo mata... Da un poco de rabia... Cuando... Cuando... Te dice el juego... Has ganado... Pero al final no... Y al final... Acaba ganando... Eh... Tu oponente... Eh... Vamos al mismo mapa... De nuevo... No cambiamos... No cambia nada... En Rakda... Espero que no... Le llegue esto al mental... La verdad... Un poco duro... Pero... Esperemos que se reponga... Si... Mira... Dice... José Luis... Yo me tirtearía... Hombre... José Luis... El gran jugador alicantino... El que intento meterme a mi... Cuando estaba en la universidad... En el mele... Y le dije... No tío... No... No me lleves por esa droga... Bueno... Volvemos a la partida... Y... Vemos a la misa... Al hacer sus cosas... Ostras... No veo a Rakda... Pillando los timers... De... 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 Aún así... Eh... No... Eso... No veo los... Los two frames... No veo las cosas de... De... De Pyra... Que suele hacer... Aún así... ¿Quiénes gastean? Pregunta José Luis... José Luis... Soy... To be nice... Un... Un main NES... De hace... Cinco o seis años... No sé si te acordarás... Pero bueno... De la UA... En la Universidad de Alicante... Nos conocimos tú y yo por ahí... Anyway... Volvemos a la partida... Y estamos... Viendo que Pepo ahora... Está controlando la partida... A su... A su... A su voluntad... Problemas para... Rata... Que tiene que remontar en esta partida... Porque no le queda otra... Si pierde aquí... Se... Iría a Losers... Todavía tendría esa... Esa bala... Pero... Está tan cerca de la Winner's Final... Que quiere... Quiere saborearla... Después de... De haberse llevado... Un upset tan grande... Como el de André FN... Ojo... Otra vez... No mata el... El Upbeat... Después de ese upset... Quieres conseguir más... Quieres llegar al final... Pero... No lo puedes conseguir... Porque... Al fin y al cabo... Pepo es... El jugador... De... De... Increíble... La verdad... Otra vez... Madre mía... Las DIs que está haciendo... El jugador madrileño... No tiene el parangón... Y es que... Es muy molesto... Es muy molesto... Cuando le haces... 3 o 4... Ese forward throw... Quizás... Puede matarlo... Si... El Up throw... No va a matar nunca... Creo que... El... El único throw... Que puede matar... De... 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 El upper, y mira, esa confianza que tiene después de conseguir una kill Se salta las reglas de no tirar smashes y se cuela ahí unos apps más Cuidado, aquí le va a tener un castigo facilito Cuidado en el borde para Rakda que está en estado crítico Cambia a Mithra de nuevo, maño Cree que necesita velocidad ahora y no potencia Pero es que si no quita esta vida rápido, ¡vole! No, no la va a quitar, no la va a quitar porque Está teniendo muy mala suerte en este set, la verdad Mucha falsa kill, mucha esperanza que... Vale, menos mal que esa vez sí Última stock 70% no es el fin del mundo tampoco, no es tan malo Posible última stock para Rakda en Winners Maño, estoy completamente tenso, tengo todos los músculos de mi cuerpo en tensión Ufff, 2% para Pepo que está en una situación muy cómoda ahora mismo Pero teniendo una pira delante tienes que tener siempre muchísimo cuidado Vamos a ver el NER que llega para sacarlo de la plataforma Intenta el tram pero no lo consigue Aún así, Mithra, el que te queda para hacia afuera, madre mía Otra vez hacia afuera Y es que no le está leyendo ni una a Pepo Así no lo necesita parece, 149 Cuidado que el cambio a Mithra La pira va a llegar Cuidado aquí la recuperación Podría castigarlo ¡Oh! ¡Ay! que no ha gastado el salto Menos mal que no ha gastado el salto ahí Yo hubiese muerto Llega los combos Se está agarrando un clavo ardiendo aquí Rakda Que no quiere Varse por el tiro ¡Cuidado! Aquí esto va a ser la kill Se puso su espalda Un gran facilito Y el 3-1 para Pepo Rakda Que lo ha luchado como una máquina Pero al final no se ha podido llevar la victoria aquí Ese rol hacia...